¡Sigue! ¡Sigue! Si sus promesas no valen nada ¡No sigas más! ¡Quieres que despertar! Abre tu mente, descubrirás Lo que disfruta la gente desde la vida Abre puertas, busca una salida Que otra oscura dará ¡Abre tu mente y descubrirás lo que no insulta la mente de la vida! ¡Abre puertas, busca una salida y otra oscurrará tu herida! ¡Abrime, salvándolas! ¡Abre puertas, busca una salida y otra oscurrará tu herida! ¡Abre puertas, busca una salida y otra oscurrará tu herida! ¡Abre puertas, busca una salida y otra oscurrará tu herida! ¡Abre puertas, busca una salida y otra oscurrará tu herida! ¡Abre puertas, busca una salida y otra oscurrará tu herida! Abre puertas, busca una salida Y a ver la última recuerdo en la vida, arriba Abre tu mente y en tu vida También es para entender la vida Abre puertas, busca una salida Que hoy oscurará tu herida Abre tu mente ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!